¿Qué tal gente de la nueva generación? En esta ocasión vamos a enseñarles a quitar el estéreo de un SEAT En este caso simplemente va a ser como sacarlo Ya que a veces se pueden notar con estos tíos, este tipo de problemas Aquí vamos a utilizar las llaves especiales que son para estos Que son específicamente estas dos puntas Así que van a ver ustedes, a ver si coincide con el estéreo que quieran sacar Las entradas de estas, son estas renovas que se van aquí Van a traernos aquí porque hay otros estereos que la traen aquí Posiblemente voy a estarlo subiendo Pero estas la traen aquí Es para sacar específicamente este tipo de estéreos De este lado y de este lado Entonces, primero voy a sacarlo con las llaves Les voy a explicar como funciona para que les pueda ayudar Entonces, meto las llaves Y vale, sale nuestro estéreo Entonces vamos a sacarlo, vamos a desconectarlo De esta forma así Entonces, esto funciona así Estas grapas Son las que sostienen el estéreo De este lado y de este lado Entonces, el propósito de estas llaves Es que empujan esta hacia adentro Hay algunas otras formas de sacarlas Pueden ser con algo delgado Con esto, para que esta pueda empujarse hacia adentro Vamos a meterlo ahorita desde afuera Para que ustedes vean que es lo que hace De esta forma, ok Entonces, eso es lo que se debe de hacer Para sacar el estéreo Ok Ya ustedes, ahora si es que no tienen estas llaves Pueden a lo mejor ideal ser alguna forma De hacerlo Voy a tratar de enfocarlo A ver si se alcanza a apreciar Ojalá lo alcancen a ver En esta parte Para que puedan ver como se ve adentro Creo que no se enfoca muy bien Bueno, pues así es la forma que lo saca Espero que les haya ayudado un poquito Para que puedan sacarlo Lo digo especialmente Porque a veces no llegamos a tener Este tipo de bases Pero es muy recomendable Si tienen algún taller o algo así Pueden tener estas llaves Para poder sacar estos estéreos Como ven, puede ser muy fácil hacerlo Así que, pues eso es todo Esperamos haberlos ayudado Ya saben, cualquier duda Cualquier pregunta Pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios Si les gustó el video Pueden darle me gusta Y suscribirse en la parte izquierda del canal Pues eso es todo Los esperamos en el próximo video ¡Suscríbete!